Ayer le regalé uno a mi mujer y en la noche cuando se lo saca, eso es pucha, se lo van cayendo a poco. Sí, es terrible, pero bueno. Bien, quiero que abra esa baraja de cartas. Sí, señor. Y puede mezclar, puede hacer lo que usted quiera ahí, mezclando. Soy bien ineptor. Bien, vemos una habilidad nefasta en el escenario para mezclar. Les voy a enseñar yo a mezclar un poquito. Tenemos esta mezcla, que se llama la mezcla de las manos. Y se llama las manos porque se hace... Con las... Bien. Con las manos. Los chistes los hago yo ahora, don Carlos. Con las manos, muy bien. También tenemos la mezcla inglesa, que es esta. Ahí está. La mayoría de los que juegan póker conocen la mezcla inglesa, ¿no? También está la mezcla francesa, que es la misma, pero en Francia. Claro, así se llama... Así se llama allá. Bueno, buenísimo. También tenemos la mezcla gallega, que es excelente. ¿La ubicas, la mezcla gallega? ¿No? Ahí está. Buena, buena, buena. Buena. Sí. ¿Algún gallego en la sala? Porque la repito, no tengo ningún problema. ¿No? Bueno, ahí está. También tenemos el corte del tenista. No sé si conoce el corte del tenista. ¿Cuál es? El corte del tenista. ¿Corte un montón? Yo. ¡No! El corte del tenista. Es buenísimo. Pero bueno. Y también para finalizar tenemos el corte del ginecólogo, que es muy bueno. Poco conocido, pero se toma así nada más. Ahí está. Se abre bien, ¿no? Ah, buenísimo. El corte del ginecólogo. Bien. Bien. Don Carter. Entonces, le voy a pedir que toque alguna carta, ¿sí? Alguna que le llame la atención de la baraja. ¿Sí? Y además que le ponga su firma a esa carta. Yo no voy a ver absolutamente nada. No voy a hacer nada. Como ministro de educación, no voy a hacer nada, no voy a escuchar nada, no voy a mirar nada. ¿Bien? Sí, güey. Ya. ¿Le puso su firma aquí por el lado de la cara? Sí. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Y en un movimiento elegante, orillando lo erótico, va a mostrarle la carta al resto del público. Yo incluso, yo incluso, sabía que iba a dibujar un pico, por eso. Bueno, estamos rojando. No sabía que había que bocharla. Ya, ya, ya. ¿Listo? Ahí está, ahí está. Ahí está que lo van bien. Listo. Mira, ahí está la carta. Le voy a pedir algo que no me dicen muy frecuentemente en mi vida cotidiana. Métala por donde quieras. No, no, no. Ah, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tiene que... Viene algo importante ahora, digamos. Bueno, bien. Vamos a hacer un efecto de magia que está en las memorias de Mónica Lewinsky. ¿Ok? Por eso necesito utilizar la boca para esto. Primero, vemos aquí absolutamente nada en las manos. Y te cae, ¿eh? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Me dice, viene solamente una carta aquí, que justamente tiene la firma. Ahí está, don Cárden. Ahí está, un aplauso muy importante. ¡Bien! 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 Ahí está. Solo regalo. ¿Estaba con un poco de base? Sí, aplauso más fuerte para don Cárden con ayuda en esta magia. ¡Ay, bien, ¿está? Menos mal que no fue en el ojo. Bueno, es hora con la magia. Bueno, yo ya les hablé del porno a la rutina anterior. No sé si supieron que en Chile también tenemos nuestra referente del porno, Vilma González, por ejemplo, una gran actriz porno. ¿La conocen, no? Sí. Vilma González, guapa ella. Bueno, estaba un poco enojada porque le estaban reprochando mucho su pasado de actriz porno en Chile. Seguro que ni en esa época le echaban tantas cosas en cara. Así que es bastante terrible para ella. Así que, bueno, espero que les haya gustado esta rutina. Y antes de terminar, simplemente me gustaría decir dos palabras. Camión y zapallo. Buenas noches, muchas gracias. ¡Bien! Muy bien, Ricardo. Muy bien. ¡Edo Caroy, compañero! ¡Edo Caroy! Bueno, muy bueno. Así es, ¿no? Oye, lo del delfín enojado de la semana pasada fue Tren Tópico. ¿Podrías repetir lo que es el delfín enojado? ¿De verdad? Te lo pedí, vos. No hay problema. ¿Hago la rutina completa para llegar ahí? No, no. No, esto es un regalo para Don Carter. Ah, ¿es verdad? Sí, de verdad. ¿Cómo era? El delfín enojado. Bueno, el delfín estaba muy mal con mi mujer. Estábamos bastante peleados. Después ya nos reconciliábamos incluso. Y en la noche me hizo un delfín enojado. No sé si lo conocen, el delfín enojado. El delfín enojado es cuando se lo está poniendo a tu polola y te equivocáis de orificio. Y le dices... Ah, 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 ha, 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 ha. ¡Es el delfín enojado! Muy bien. ¡Adiós!